...y quisieron acabar con mi vida, pero no sabían que me dieron una de las mejores armas, que es esta apariencia. Y el profesor Agasso me hizo este moño, y con él me ayudó a modular mi voz. Si pudiera hacer voz expuesta, pero también como el rajo del campamento de gasco. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué puedo hacer la voz de Don Canín? ¡Dejá, pero qué bonito! Por supuesto, puedo hacer la voz de Céspedes. Pero no podía faltar. ¡Pues la voz de la purga, carnales! Así que me dieron, pues una sorpresa y no me dedico a hacer detective, sino ahora, pues dije, me voy a dedicar a hacer doblaje, carnales. ¿No? ¿Qué les parece? Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente polpa. Y la verdad es que fue para mí un gran golpe de suerte, pero de mí me quedé muchísimo gusto, porque por fin puedo decir, el poder cabe a mí. Cuando le dicen, ¡Beddy! ¡Beddy! Sé lo que estás pensando. Dicen que eres uno de los mejores archerritales, y sé que estás esperando a que se acabe mi ki para atacarme. Pero no vas a poder contra mí cuando te vayas. Estoy bien. ¿Peddy? ¿Hola? ¿Cómo estás, parque? Sí, soy yo, Goten. Sí, sí, sí. Sé que quería venir a comprarte los zapatitos a Jung, pero ahora tengo frente a mí a Bebe. Y tenemos una cuenta pendiente. Después te llamo a Bebe. Ahora sí, Bebe. Enfréntate a mí, el poderoso Goten, con un Kame, Kame, Kaaaaa. Muchas gracias. Digimon. ¿Alguien de Digimon? ¿Se acuerdan de yo? Sí. Para esto voy a necesitar un par de personas. Es decir, una mamá valiente que haya venido esta tarde aquí a acompañar a su hijo, a su primo, a su sobrino. Mira, y hasta ahí entra esa, ¿cómo se llama? Este... Gokumamon. Gokumamon. A mí me tocó hacer a Ben Tamon. Ese fue uno de los personajes. También me tocó hacer a Jou Kyo. Obviamente me tocó hacer la de evolución. Ven ustedes, no tengo un video por ahí de Ben Tamon. Bueno, porque primero, a ver entonces, ¿dónde está la mamá? Que vino a ver... Que vino a conocer el anime y que dijo, voy a ver esto, porque el otro día me entré. Mi hijo me dijo, estoy viendo a Hentai, y yo le dije, está muy bien hijo, sigue así. Y entonces no supo por qué después, cuando lo contó se vieron de ahí y me dijo, Hentai, pues es como Heini. Es como, me suena como a Heini que está viendo a lo así. Y no, dijo, hoy voy a ir para ver qué es eso. En una de esas traducciones. ¿No? ¿Qué señor? Porque aquí hay para ver todo, ¿no? ¿Se acuerdan también de Ballerio? Una serie de culto, una serie con mucho, mucho transformación. Pero bueno, hoy necesito una mamá. Ahí está la mamá, venga, hace un aplauso para ella. Bienvenida. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Alejandra. Arturo me vaya a ayudar a ser la voz de T.K., uno de los personajes de aquí. Porque el otro día que estaba buscando algunas escenas de tu escena, en donde Joe llega y le dice a la mamá de T.K. que hoy se va a llamar Alejandra. Y le va a decir, Alejandra, necesito pedir mi favor, me voy a llevar a T.K. porque necesitamos salvar a la ciudad, porque corre mucho peligro. Y entonces tú me vas a decir, pero te lo encargo mucho yo, es muy pequeño que lo amo. ¿Cómo vamos a decir? Pero te lo recuerdo, es que es mi pequeño, yo quiero. Exacto, y tú vas a decir sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ah, qué grande, hay talento a mí. Bueno, yo llegaba corriendo. Sí, señora, qué bueno que te veo. T.K., qué bueno que te veo. Soy Joe, Joe, y necesitamos salvar a la ciudad, porque corre mucho peligro. Necesito que vengas conmigo, y que me ayudes a salvar a la ciudad. Señora, puedo llegar a T.K. Es la única oportunidad que tenemos de salvar a esta ciudad. Sí, señora, yo le prometo que nos vamos a cuidar juntos, ¿verdad? Sí. Perfecto, vámonos. Entonces se lleva el pequeño T.K. Y entonces llega, aquí es donde, aquí es donde. De repente va a aparecer un monstruo gigante, pero, espere, no, 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 con esto. ¿De dónde salió esta ola gigante? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces es una ola gigante, los cubre. ¿De dónde salió? Yo no sé, ¿no? Pues ahí está conmigo. No puede ser. Creo que le voy a fallar a tu mamá, porque le prometí que cuidaría. Le prometí que cuidaría de mí. Se están ahogando, me dirás así. Bueno. Solo lo único que puedo recordar son las palabras de tu madre, Alejandra, diciéndome. Pero es que le encanto mucho. Es difícil. No puede ser. No lo vamos a lograr. Y tú. Y cuando sus fuerzas están acabando, le van a nadar, sin conseguir resultados. De repente aparece Pentobon. Entonces le da la pata a Joe. Y yo, agarra la pata de Pentobon. Y agarra la mano de T.K. y se va. Volando. Y llegan a un lugar donde quedan seguros. Gracias. Gracias por salvarnos. No se preocupen, chicos. Solamente en todas las noticias. Esta hora gigante no era lo único que teníamos que vencer. Tenemos que vencer a ese monstruo gigante que está allá. Pero yo no voy a querer hacerlo solo. Voy a necesitar la ayuda de alguien. Y entonces viene esto. A ver si acuerdan. ¿Acuerdan? ¿Qué es eso? ¿Por qué Pentobon no podía solos? Tenían que hacerlo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Enchesca! ¡Vas a vender! Ahora entiendo por qué me dieron hacer a Sasuke. Yo creo. Y a este... ¿Cómo se llama? Shinikari también. Que es de mename, ¿no? A Kauru, ¿no? Que tuvieron... Pero bueno. Estos fueron los dos caballeros del Zoriano que me picaron hacer en la sala de Hades. ¿Cuál es tu amigo? ¿No? ¡Lasgos! Ya me acordes, es cierto, es que se me olvidan muchas cosas. Cuando no traigo mi frenillo dental, me olvido muchas cosas. ¡Lasgos! Y por cierto, me olvidé donde lo dejé. Y necesito encontrarlo, porque si no, voy a crecer con los cornillos todos chuegos y me van a exhibir como mi primo en un circo. ¡Lasgos! ¡No quiero! Ese es el buen rap. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente vez. Ese es mi maravilloso punto. La pulguita, que siempre, siempre da de que hablar. La pulguita que es uno de los personajes favoritos. Se han dejado trases aspes y meravias. Arran, que son personajes que cada uno tienen algo. Pero la pulguita es transparente. La pulga no pese a ser muy bien, compadres. El paso de la pulga. Hay tantas frases de la pulga, que realmente se hicieron icónicas. La pulga, no sé si se acuerdan, que en los primeros episodios de lucha lucha no tenía tanta participación. Era un personaje que se dio un poco. Según tanto el cubano no es indescribible, ¿verdad? Porque me pidieron que la pulga podía ser la estrella del show, carnalés. Y es el que me bañaba cada 20 días, aunque no me hiciera falta, carnalés. Y es que la pulga se comió un poco mal. Y no es porque la pulga全 actor맛 cummán pero manchi, carnalés. ¿Puedes decir esta frase con la voz de la pila? Bueno, estábamos en tu canal. Entonces fue así. ¿Pero puedes decir esta frase con la voz de la pila? Y ya le dije, ahora le va. Pero tome en cuenta que hay muchos de la región 501 y muchos de sus pejones caen con sus negalazas y le van a partir a dos. ¿Me vas a usar la mano? Sí, yo no tengo una mano. Pues claro, claro, por chiquito. Yo te echo la mano. Y entonces ahí surgió esta frase y le ha dado la vuelta al mundo gracias a la pila. Y a ese chico le dijo Asa y le dice más o menos así. ¡Luke! ¡La pila es tu madre! Esta persona, posiblemente, la gente nos lo diga, ¿verdad? Y es una escena donde el Shinji está, ¿se acuerdan? En esa escena, en la parte inferior de la pantalla. ¿Se acuerdan? Donde se enfrenta a su otro yo y le dice, ¿Pero quién eres tú? ¿Yo? Soy Shinji Kaji. ¡No! ¡Tú soy Shinji Kaji! Pero yo soy tu otro yo. ¿No creo yo? ¿Así es? ¿Cómo sabes? El yo se compone de dos yo's. ¿Dos yo's? ¿Sí? El yo en la mente de mi sapo que suena. El yo en la mente de rindo y tal. El yo en la mente de Asa y Mishpa. Y el yo en tu mente Shuna. ¡No comprendo! ¿Así es? ¿Y tú? ¿Tú tienes miedo de ser lastimado? ¡No! ¡Yo tengo miedo de que me odien! ¿Pero? ¿Tú tienes miedo de ser lastimado? ¿Y entonces quién es malo aquí? Papá. Papá. Papá es malo. Papá. Así es. El padre que nos abandonó. ¡No! ¡Yo soy malo! ¡Yo soy malo! ¡No! 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 Ahí se quedó, ¿no? El tuyo blanco me habrá echado una foto. Pero yo les digo ahora que soy mi namo del cústum. Hace el motor a Shinji. Pero ahora yo no. ¡No! ¡No! ¿Soy otro papá peste o no? ¡Otro! Ni siquiera se daría pensarían que soy el mismo. Pero si me decían... ¡Hola! ¡Hola, chichito! ¿Qué fue lo que pusiste en la sopa? ¿Romero? Porque Romero es una especie, ¿verdad? No, no sé, la verdad es que yo lo sé. No sé, claro, pero... ¿Pero mucho chico que lo hace por ti? ¡Chichito! ¿Pero tú me decías decir cómo cocinar? ¡Uy! ¡No me jales! ¡Ay! ¡No! ¿Se acuerdan que jalándole el cabello era para poder cocinar? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Ya!